¿Ha perdido su trabajo o su negocio y está luchando debido a la pandemia actual? ¿Sus productos tardan demasiado en llegar y los precios de envío son demasiado costosos? ¿Estás buscando formas de sobrevivir financieramente en estos tiempos inciertos? Triunfa tiene la solución a tus problemas. Triunfa ofrece un curso gratuito de 5 días que le muestra cómo crear una tienda en línea única de principio a fin. Nuestro entrenamiento hace lo siguiente. Le ayuda a descubrir sus habilidades y cómo ganar dinero con ellas. Proporciona ideas sobre los productos más vendidos. Crea tu producto digital único. Le muestra a anunciar y generar clientes potenciales en las redes sociales. Brindar soporte técnico. Acceso a materiales comerciales y contenidos del blog. Minilibro gratuito sobre desarrollo personal y mucho más. Los cursos llegan semanalmente por correo electrónico. También tenemos capacitación gratuita avanzada que cubre áreas que la primera capacitación no tuvo debido a limitaciones de tiempo. Aprende a tu conveniencia. Regístrese hoy con Triunfa y únase a la comunidad hispana en Estados Unidos de aquellos que desean tomar el control de su futuro financiero.